Hola amigos del canal TantoTiempoTodoBien, en este video vamos a ver como poner una transición pero en CatCut en el celular, entonces voy a abrir CatCut, voy a abrir un video cualquiera, un nuevo proyecto, ahí, nuevo proyecto, voy a abrir el video aquí de este gatito, voy a agregar el video del gatito, agregar ahí abajo a la derecha, muy bien, y entonces vamos a darle play, y supongamos que ustedes quieren poner la transición justo ahí, en ese momento, entonces lo que tenemos que hacer es, abajo a la izquierda donde está el icono de la tijerita, vamos a darle ahí a editar, donde dice editar, bien en el ángulo inferior izquierdo, ahí, editar, entonces vamos a marcar, como vamos a marcar, ahí con la herramienta de dividir, porque en ese momento es que queremos hacer la transición, en ese corte, entonces ponemos dividir, tocamos ahí, y como ven, ahí quedó ese icono, ese cuadradito con un más en el centro, entonces para poner la transición vamos a tocar ahí, más, ese más, ese cuadradito, como ven ahí dice transición, y tenemos muchísimas, que pasa, las que dicen pro son de pago, tenés que pagar, pero después tenés muchas que son gratis, las que no dicen pro, y acá tenés diferentes clases de transiciones, ven, en el menú que estoy acá moviendo, si se ve, dice ahí tendencias, pro, superposición, cámara, desenfocar, efectos de luz, supongamos que vamos a usar una transición de efectos de luz, y le pongo esta que dice mosaico, ahí te puedes verla previsualizar, previsualizar antes de darle al tic de ese de abajo a la derecha, entonces podemos previsualizar las transiciones, esta desenfoque, yo voy a usar la que dice mosaico, por ejemplo, esa, entonces que hago, luego que tengo la transición que quiero, la aplico, ahí abajo a la derecha está ese tic, y acá ustedes le pueden dar la duración que ustedes quieran a la transición, si le aumento, va a quedar así, ahí le dan, en esta parte de acá donde estoy moviendo, un momento, se me taró esto, ahí, ahí vieron que yo muevo, bueno, ahí ustedes le dan en la cantidad de tiempo, un segundo y medio, bueno, lo que ustedes quieran que dure la transición, luego que ya está la transición que quieren poner, le dan ahí abajo a la derecha en el tic, entonces como ven, ahí está puesta la transición, ahora que pasa si ustedes en la transición quieren ser más, como decir, más precisos en el momento de la transición, lo que ustedes pueden es, con estos dos dedos, con dos dedos, lo que hacen es, a ver si se puede ver, en el clip hacen así, y van expandiendo el clip, lo expanden, entonces ahí les va a quedar, ¿vieron? se va pasando, entonces vos podés poner la transición en el momento justo que vos lo querés, luego si querés lo comprimís de nuevo, con los dedos hacia adentro, así, así, hacia adentro, si no, si vas a expandirlo hace así, para afuera, a ver, así, para afuera, si lo vas a comprimir, haces así, y el clip se comprime, y pues, digo para que sean más precisos en el momento que quieren poner su transición, y esto que les digo también, de comprimir, o, como este puede decir, estirar el clip, ahí lo estoy estirando, les sirve para que, para poner los efectos de video en KQ también, por ejemplo, si ustedes van así, despacito, ahí está la transición, y acá quieren poner un efecto, en ese mismo momento, uy, se me fue, en ese mismo momento quieren poner un efecto, luego que, que, este, agrandaron, o sea, como es que se dice, estiraron el clip para que sea más preciso el momento del efecto que quieren poner, van al menú de ahí abajo, donde dice editar, audio, texto, superposición, y efectos, ahí tocan, efectos, dice efectos de video, efectos corporales, efectos fotográficos, por ejemplo, efectos corporales, hay mucho, mucho de, de, de pago, casi todos, pero, ahí tienen, bastante, tienen algún que otro efecto, para poner efectos corporales, eso lo ven ustedes, el efecto que más les gusta, efectos fotográficos, y efectos de video, ahí, abajo a la izquierda, entonces, si quieren poner el efecto ahí, supongamos que quieren poner un, un relámpago, un trueno, o, lo que sea, buscan ahí, ahí, como ven, a, a la izquierda, arriba a la izquierda de todo lo que son las cuadrículas de los efectos, que pueden previsualizar los efectos, está la lupita donde ustedes pueden tocar, y buscar cualquier efecto, supongamos que, no sé, eh, Rhyme, o sea, lluvia, o pueden poner lluvia igual, ustedes ponen ahí, ahí le, le sale, un efecto de lluvia, por ejemplo, tocan, y está, muy, muy bien, está cheto el efecto, entonces, este, ahí le dan, y ahí, opa, se me, no lo, vamos de nuevo, efecto de video, buscamos, Rhyme, que es lluvia en inglés, ahí está, lluvia, y ahí, le dan, y donde lo era, ahí se agregó, le di dos veces, tac, tac, y ahí se agregó el efecto, entonces, ahí queda, vieron que ahí está lloviendo, pobre gato, ahí está, lo mismo con cualquier otro efecto que quieran ponerle, supongamos que ustedes, no les convenció, quieren ir para, un paso atrás, tienen ahí a la, derecha del play, está, el paso atrás, le dan así, y están como antes, le ponen otro efecto, en fin, así de sencillo es poner, las transiciones en CapCut, para celular, y los efectos, y ustedes pueden jugar con eso muchísimo, porque, una transición determinada, que quede bien con un efecto de video, y pueden hacer muchísimas cosas, no, este, y bueno, si quieren algún día, les suba algún videito que hice, este, con, con estas cosas, con transiciones, y con efecto de video, bueno, no me voy a extender más, espero no haberlos aburrido, pero bueno, creo que se entendió, cualquier cosa en los comentarios, espero que se haya entendido, y bueno, si te sirvió, suscríbete, para dar una manito, que la verdad, me falta un poquito, para monetizar el canal, estaría bueno, la verdad, que este, y si le podés dar like, buenísimo, será hasta el próximo video, que pasen lindo, chau, chau.